Hola que tal amigos como estan? Bienvenidos a otro video mas de las aventuras de Manuel del Borre dia de hoy señores aqui andamos de nuevo cuentan a colonia 2 de agosto amigo Manuel como la ves? me parece perfecto amigo que venimos a esta hermosisima colonia antes de que llueva porque ya se estan poniendo las nubes para descargar ya que el dia de san pedro nos fallo aqui en Tepic año tras año llueve el dia de san pedro amigo borre y hoy no lluevió el dia de san juan el dia de san pedro faltan el dia de san juan el mero dia de san juan asi es amigos pues aqui andamos con el gusto de siempre llevandoles a cabo otro video mas de las aventuras de Manuel del Borre aqui en la 2 de agosto saludos a a todos los amigos que tenemos aqui en la 2 de agosto especialmente a los que mas nos conocen como a los hijos de Jose Reyes Apolinar que son el tol y luego este los muchachos saludos a los nietos y los hijos no no saludos a todos a mi cuñado Enrique Hernandez a Yolanda a su familia aqui viven saludos Yolanda aqui vive Yolanda la esposa de Reyes si de Reyes de Polinero asi es entonces es la esposa y Reyes vive aqui si y luego aqui tambien esta viven tambien este aqui vamos por la Che Guevara de Agosto esta asi amigos porque hay mucha gente que le echa ganas aqui mucha gente que estan unidos muy unidos muy unidos y yo me acuerdo cuando esta colonia como lo hemos dicho en otros videos si esta colonia inicio estaba horrible como todas las colonias si no pero esta esta aqui ahora mismo porque todas las calles eran lodo puro puro lodo y las casas eran de carton de ese negro amigo estamos hablando de ya hace cerca de 40 años cerca de 40 años en el 80 exactamente ahora ya es una colonia hecha y derecha la mas grande de Tepic chula y preciosa todo esto esta lleno lleno del tianguis amigo Manuel si aqui es donde se pone el gigantesco tianguis y aqui ahorita aqui hay muchos que tienen huertas y venden mangos afuera de sus casas amigos de ese Tommy del rojo del ataulfo pues no se si anduvieron la vez pasada por estos barrios por estas calles y nosotros quisimos venir para para que vieron ustedes de nueva cuenta si pasamos por sus calles y ademas es diferente el video porque hay nuevas casas que no estaban y arregladas arquitectónicamente las fachadas y chequen ahi tambien ya hicimos un video de la de la del tianguis de la 2 de agosto si señor asi si que amigos pues aqui andamos una tarde fresca bonita llena de de grisa como que hoy si llueve hermano ojala que llueve amigo porque esta calor ya no se soporta en el dia amigos aqui en tepi se hacen como 35 grados de temperatura si hoy estuvo muy caliente yo llegando llegando a mi casa meti la cabeza en un bote de agua amigo por aqui al final tenia mi hermano a su casa ah si aqui al final allia donde se ve aquel carro blanco allia estaba la casa de una hermana y aqui en esquina en esta esquina era la casa de otro hermano y los labarrotes y ahí vamos señores miren les digo que para acá no habiamos venido yo mira todo esto va a ser nuevo en este video asi se que quédense amigos quédense y acompañenos porque va a estar bueno este video yo no se donde ando amigo pero andas ah ya me ubique veas arriba como pasan coches allá arriba con un puente elevado para que pase el tren por abajo amigo y muchos han de pensar que este es un fraccionamiento no señora no porque este es parte también del lado de agosto asi es el lado de agosto es muy grande amigos grandisimo la ultima vez que vine caminando me perdí te perdiste amigos si yo también me perderia pero la base es que pasan caras arriba de todos lados se ve entonces es dificil perderse salir por la leche San Marcos me agarré en su viento por aquel lado si saliste por donde están saludos saludos a todos los que siempre nos apoyan con sus likes con sus comentarios también con compartir y otros ayudanos a suscribir más gente saludos por eso les mando un saludo muy caluroso muy afectuosa a sirenita que hace unos comentarios que me agarro riendo muchas horas jose delgado jose delgado que es de zapopan amigo zapopan saludotes amigo jose delgado adolfo lópez a helio perez a rosa mariel garibay a jose padilla que se volvió un suscriptor que comenta muchísimo el jose padilla amigo saludos a su esposa a sus hijos ándale eso de jose padilla ella es la que es de aquí mas sin embargo él es el que comenta él es el que comenta saludos amigo a jorge arturo sánchez quien será ese me suena me suena de zafal a las vaisas de la repisa amigo y luego tenemos un este tenemos un nuevo suscriptor que no no se pone su nombre arturo joseo roberto borra sino que se pone este yo soy sinaloa ah él va a saber de quien estamos hablando si verdad crees saludos amigo tu eres de sinaloa yo soy sinaloa y alma lópez y jesús sánchez y al tyson y al tyson de guadacara y al tyson de guadacara a juan luna saludos alberto elias cañedo césar pérez amigo porque te hice carnal te saludas es mi carnal porque nos criamos casi juntos ahí en el barrio casi juntos estamos saludos muy afectuosos ahora vive en arizona exactamente creo que en fin césar pérez te saluda con mucho con mucho calor mucho afecto y diciéndote carnalazo todos los de mi colonia se van a burlar me cae maria guadalupe elisaola saludos ruedas gdl o sea decir rueda guadalajara no a mister julio avila otro nuevo suscriptor amigo una cancita de uso múltiples también está pequeñita pero está tranquilita amigo mister julio avila saludos saludos a chilo chilo flores también saludos el mismo guajimorio a víctor de la ruiz a jose jose pedro cordero macías jose pedro cordero macías a solia marquez de vandalino rosales también a roberto robles a juan manuel serrano a jose urrutia a víctor rugos oria bucio a carmen carlos también al padreote padreote de puga de puga saludos a caro a jose luis cordero roberto solís francisco zarabia carlos 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 francisco medina sergio crespo bachis saludos estas tripletes comenten mencionamos en la 2 de agosto amigos yo creo que si 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 aquí está a mayda perez alejo alejandra cortez a leticia lópez a luis ortega juan pereo que ahí saludazos juan manuel méndez ochoa saludos también aquí aquí andamos miren amigos de aquel lado se ve la carretera la avenida insurgentes muchos van a recordar esta colonia muchos aquí estuvieron recién cuando se formó y ahorita viven en estados unidos y ya tienen tiempo sin venir ya no la van a reconocer amigos porque ya este es un barrio pues ya bien conformadito así es miles y miles de casas bien arregladitas y otro montononon que están retocando haciendo las nuevas es un coleononononon señores el día que él tenga la oportunidad de venir le van a dar la razón de lo que estamos hablando una coloniona amigo señor coloniona mira que bonita que tranquilidad de calles amigo y más con esta con esto que la nubosidad nos deja grabar así es amigo y aquí hay uno y uno mira señal de que aquí la gente transita rápido si señor te creo y sabes que maravilla de este barrio amigo por allá cuando Emilio González él era un gobernador Emilio González se llamaba este mucha gente aquí que viene de que venía de otros estados de la república mexicana de otros lugares se vinieron aquí y cada uno todos los miles de personas que llegaron aquí amigo borre cercaban una una cacho con regla o cinta loco la mediría y cada uno se hacía posesión de ese predio amigo borre sin pagar ni un solo centavo amigo borre ah que don Emilio M González y los apoyó vamos a dar vuelta aquí a la derecha amigos aquí así que delicia amigos y creo que es contra aquí a poca hay contras en este barrio seguimos amigos aquí seguimos aquí vamos a dar vuelta se llama mira está para la camino torres pero viene esta es la camino torres señores exactamente donde está la iglesia y la plaza la camilo torres llega hasta las 10 del tren amigos no 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 me acuerdo que esto era un mil empedrado o tierra cuando se tierra era pura tierra no había plaza el área verde y que crees amigo están excavando un pozo profundo ahí amigo saludos al cuñado a mi amigo roberto carlos roberto carlos que está allá en washington saludotes hermano un abrazo con afecto y cariño que te extraña por acá todos los de parque te mandan un fuerte abrazo y vive vallarta morillo blog ve comprando cebo ve comprando todo lo que ocupas para la caminata amigo pues mira él ya tiene mucha experiencia él va a seguir hoy nomás él va a seguir y de ahí traen puros pollos cada cajita son varios pollos ya si como 30 pollos ay pobrecito en cada cajita en cada cajita y no están renovando las así que los que se quedaron con cada predio posteriormente se los vendieron a los ricachones de ahora los que tenían posibilidades ya ahorita cualquiera se quiere venir antes no amigo antes era un desastre vivir aquí aquí entraba pero no sabía si salía en aquellos años pues dirás de broma pero fue muy famosa por eso por las bandas de bravos que había aquí amigo y ahora si veo cruzcarlos de allá para acá mira a ver como nos va a ver si no viene uno y se nos se nos pone el brinco ahí y pues de modo vamos a tener que pedirle disculpas que más que más mira sorry no hay pero ahí está esa palmeta de alto de aquí para acá y aquí nos vamos a meter a la brava mira porque así se conduce aquí señores es muy raro que te da el paso no te dan el paso tienes que meterte a la brava amigo primero les avientan la luz y ya saben que te vas a entrar por eso los que vienen de estados unidos muy difícilmente manejan aquí amigos porque y esta es la calle más más jodida amigo si es la más que la que se les olvidó arreglarla por aquí pasaron y la brincaron amigos y hay hay muchas casas bonitas y por aquí están mariscos marcel para que subiquen miren casa de tres pisos miren que bonita ya en 40 años amigo quien no construyó bien su casa aquí es porque es baquetón porque no le echa ganas porque le gusta el chupe amigo borra si 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 se hace como yo que me gusta mucho la kibua por eso no puedo ahorrar nada amigo ya el que no hizo su buena casa en 40 años que tiene formada esta colonia es un descaro ya ponse las pilas porque si hay casitas que todavía les falta mucho amigos yo me atrevo a decir que aquí en la colonia en esta colonia como se llama ahora 2 de agosto o cartolandia yo te voy a dar las pastillas para la memoria sabes cuantas tomate dos échamelas glu 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 llámelas tomé te voy a decir que aquí este barrio me gusta para unas 4.000 personas amigo en este barrio pues en cada casa hay como 5 o 6 imagínate y son alrededor de aquí estoy quedando chico no son alrededor de 2.000 casas entonces estamos hablando de 12.000 personas no estoy mal estoy mal y esto topó aquí pero sigue acá mira aquí sigue y es para acá sigue para adelante hay uno y uno señores hay uno así que aquí no nos preocupamos y esta es la calle más más este más transitada más amplia porque porque esta es la calle que va a dar hasta otro barrio a la placita otra vez y aquí otra vez el uno y uno y está un jardín de niños guadalupe gómez y aquí venden churros pero de los de harina y hay varios negocios como raspados y dulces tostilocos tostilocos ahí me gusta amigo borre los churros que tienen por dentro cajeta los has probado si muy ricos a mí me encanta mucho comer la chamoyada ahí en la casa se hace agua de jamaica tú eres moderno se hace agua de piña de limón ya en bolsita ya que están bien llenos los hueles los avientas al litro al medio litro perdón les avientas chamoy y cajín y otro dulcecito de esos picocitos y va para dentro ahí está una panadería mira cómo se llama la panadería rodríguez rodríguez la colonia 2 de agosto amigos pues aquí se quedaron los 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 que recientemente llegaron sí y ya las nuevas generaciones casi estoy seguro que la mayoría viven en la cantera en la cantera las nuevas generaciones allá se fueron a vivir porque allá hay mucha casa de interés social si trabajan en alguna empresa cotizan y ya le dan su casita allá en la cantera ya que por esta zona ya no existen en con avito y otros que no que no se han ido a la casa que no se han casado que ya tienen 40 años y siguen siendo hijos de papi y mamí que coraje todavía siguen viviendo aquí que todavía le piden al papá para la coca y para el pano para las tortas ya vayanse muchachos ya 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 desde temprano a los 20 25 30 años máximo deben estar ya volando que están sentados en la sala le llega a su papá y les dice ay como que amigo tan chulo chiquito precioso y luego el muchacho le dice ya soy adulto papá ya no me está diciendo así me da vergüenza ya no me diga así papá ah bueno ahorita mismo te paras vas a buscar trabajo para que pagues tus propios recibos y te vas de la casa o como el papá que estaba orgulloso de su hijo porque ya había conseguido su primer trabajo a los 38 años hijo de la hijo de trabajo como te fue en tu trabajo trabajaría trabajó trabajaba en el departamento de salchichonería de salchichonería como te fue en trabajo hijo mal su primer día y el primer día y luego porque hijo me corrieron porque porque me metí en la rebanadora chingas su madre y que le pasó a la rebanadora también la corrieron papá que la chinga 8 de febrero es la calle que vamos a atravesar y vamos por la por la francisco villa doroteo arango señores cruzando la clínica del seguro pegado a la escuela secundaria chiquita hay escuela secundaria amigos aquí ahí está la calle 2 de agosto mira también hay calle aparte la colombia mira está grandísimo grande no 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 la verdad es que si nos hicieron falta varias calles por eso andamos aquí es cierto miren las calles puro cemento y hay uno y uno porque aquí el tráfico está en chino pero ahí vamos amigos ustedes nada más ubíquense y pongan su comentario y ahí pasaron por donde yo vivo y se me hace que no hay unos caminetas para allá y este video es efectivo para que vean a lo lejos amigos en sus teles de 80 pulgadas que bonito se ve el cielo ya cargándose de nubes allá ya está lloviendo en camichín o allá en guadalajara ya dicen porque de allá viene la nubosidad siempre el aire fresco porque en islán y todos esos pueblos que calor no hace te acuerdas no 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 porque me regreso cuando andábamos cortando los rebonos y ya me andaba en guacicor y yo vi que andaba deshidratando golpe de calor hasta que me echen aquí me compuse no 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 me la segunda ya era en la caponeta salgo amigo sale en la segunda fue una chula a la segunda me refresqué y no todo ahora yo pensé que no lo iba librado ahora esta colonia se me hace más bonita que varias colonias esta colonia a raíz de que ya pavimentaron todas sus calles se hizo muy bonita señores donde quiera hay comercio sentada aquí abarrotes mil respetos abarrotes emily aquí hay otro negocio hay un chingo negocios en mucho negocio esta casa azul precioso en las casas que ya hay un estilo moderno otras de los de los 70 80 80 aprecio de puro ladrillo miren zapata amigos la zapata y ahí vamos mira quien iba a pensar quien iba a pensar que con la camioneta si iba a quedar y se quedó con la camioneta amigo no 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 yo vi que traía una mochila muy pesada amigo y sabes que traía dentro de la mochila puros dulces así que hay que comprar dulces en el camino para como se dice fuerza la camioneta para hacer los alunos porque yo veo que por todo el camino veo muchas envolturas de dulces a mi chocolate es que cuando hay subidas es bueno por si te sube la presión ahora yo no llevaba nada en cada rato se me bajaba la pinche la coquita aunque esté caliente sí te sirve con un traguito te liviano sube la presión no no pero este año que viene vamos a ir bien preparados vamos a desayunar bien vamos a comer bien y vamos a cenar o comer o desayunar o comer bien bien comida pero ya cero de con eso la vamos a librar y tenemos que ir yo por ejemplo ya voy al para que ya llegue allá cuando llegue a la fecha no quedara en ridículo como como cuando iba a su esposa marisol nos oían y yo por hacerte el paro pues ahí iba atrás de ti como perro con la lengua de cara y no era cierto todo andaba fuerte como un toro entonces ahora nunca te voy a dejar abajo pero ahora si es necesario preparar sin comer bien mira tú tomas pura agua y yo tomo voy a tomar como se dice ese perrito un poquito lo agarra y esta niña también mira mire si sabe andar en patines viste aquí amigos estas calles se prestan para andar con patines con patinetas así que pues todos los choferes tienen que ir con mucho cuidado como va y no hay que despegar la vista acelerarse y aquí le falta a su mano de león a la calle allá amigo me gustaría pasar por la calle que está allá esta es la francisco villa porque allá eran donde estaban las vías por eso me gustaría pasar ahí saludos a mi amigo chuy desalumbrado ahí lo vi sentado tomando tomando un rato de relaja así como que apenas salió de trabajar y se está relajando ahí están las 10 del 3 mira pero es puro te regalo está bien feo le voy a dar por aquí saludos a todos los de la 2 de agosto la verdad es que aquí hay muchos amigos muchas amistades mucha gente que le gusta la política mucha gente sana que anda ayudando al prójimo aquí no hay gente malosa en realidad la política se hizo para ayudar a las personas ahora por eso progresaron rápido así porque aquí no son dejados eso son bien duros amigos desde que se hizo esta colonia si no hablamos y ven una cosa mal de volada inquilinos indeseables los corrían de volada de aquí los botaban ahí me decían mi suegra y ese y ese papaya que hay ahí a dos cuadras que es suegra le decía no y se andan corriendo a una familia de ahí que son bien ganchos se vale eso dije yo le dije yo se vale eso la gente cuando se une por una causa no está muy bien y los corrieron y seguido corrían familias ahí está mi camioneta mira que chula es como adoro tu camioneta chula está más alta del suelo esa la saqué de agencia en el 2006 en el 2006 y este chapulín en el 2020 que si Dios quiere lo pagamos rápido pues vamos a seguir pagando con la jubilación amigos otro carrito nuevo ya que ya que y acabas de comprar un tida amigo bien bonito ese es de mi hija ese es de tu hija viejo ni te conoció esa es de mi hija la grande con sus ahorros se le hizo comprar y con las facilidades que nos dieron ahí está el carrito uno y uno aquí ya están preparando para vender ricas hamburguesas la 2 de agosto señor es muy grande mis respetos el video va a estar enorme pero mira que bonito se ve esta estampa casi nunca la podemos capturar así amigo con esa nubosidad tan penetrante allá como se llama el pueblecito ese en Camichín Camichín de Jauja o en Samao no Camichín de Jauja ahí está eso ahí están unas celdas solares puedo ahorrar dinero ahí pero están enormes cuando llueve no se descompone nada nada para eso solo no pues si se descompone no hay lugar te ahorras un liguetón de luz pero también pues el primer gasto está pesado ah si bueno cuéntame caro cariñosa cuéntame cariñosa depende de las celdas que puedas comprar así es amigos pues aquí vamos miren esa es la esta la fachada esa la chafaleta esa es la que te gusta a ti y así vas a transformar tu casa sanóboros en partes en partes me he visto bien la chafa que chafaleta 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 ajá ahí está señores la colonia 2 de agosto que chula vamos a ver si es doble si es doble si va a estar enorme este video pero pues más vale amistad que dinero señores vamos por ideales de justicia hace rato lo pasamos pasándole Emiliano Zapata ideales de justicia para que vean los nombrecitos tan cañones ideales de justicia si ahí va Manuel con un garrafón de agua todavía los puedo amigo ahora mira está bien viejito pobrecito van a bajarme a ayudarle estamos joven que tú como hace rato yo estoy bien aquí el viejito dices mire ese viejito que va a pasar la calle y ese viejito no llega a 60 años yo me siento fuerte o no estás fuerte yo tomando de aire complejo vea amigo estás tan fuerte que se anda muriendo un macho ya no 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 estoy tan fuerte que que ya mira por aquí vive mi amigo reyes aquí mi reyes esta casa amarilla aquí en ese que aquí por aquí a un lado por el bocho ese este en este una chulada mi amigo reyes no estoy muy seguro no me acuerdo bien no me viene pero pero por aquí mira que bonita chapaleta mira que no no chingones esas son las que te digo que está como así entreveradas que bonitas es la Rubén Jaramillo mira nomás puros puros y mira como está de chingón a la calle con esta vista del sol al atardecer ocultándose atrás del volcán san juan ahí está mi compra lavando el camaro el camaro esos camaros son bonitos amigos son para lucirlos pero cada que le palicen el acelerador se van 200 pesos de gasolina mínimo 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 bueno oye que viene está arreglada esta calle porra eh si mira con todo bien pintadito hasta pulma no 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 hasta pulma creo que ya aquí es otra colonia está aquí amarillo amarillo el panadero con el pan aquí en este barrio tengo una sobrina que se llama alta abarrotes heli para que se ubiquen amigos una buena barrotera era barrotero la tienda de ropa ya viste como pican la pared ahora si señor mira ese cefaleta eso se puede hacer en pintura ah pero pues teniendo tiempo y espacio tiempo y espacio y sabiduría más bien mira los motocarros de ahora que has visto amigo si maíz no no que arreglada pensé que ibas manejando nada de que gasto mucha gasolina le hice así al de la moto porque no se nos viene a contratar el plan de Ayala el plan de Ayala está un plan de lucha liberadora ahora fui a firmar no mira cuando me hablaste ajá que me pasaste el maíz si a mi amigo ahí estaba precisamente firmando nómina me agarraste en la panadería para que vean que no está que no está fallecido todavía o es una normatividad ¿de qué? y hay que hablar firmando nómina cada 15 días cada 15 días eso está bien porque ahí se dan cuenta ajá si vives o no vives si estás viendo o no estás viendo ahhh solecito pero pues no es nada para que vean que bonito se ve esa puesta de sol amigos un sol completamente anaranjado como que si estuvieran chorreando oro miren y esa puesta de sol se ve desde Sitacua de unos lugares altos hermosísimo amigos mira nomás como me la pongas Manuel si no se ve bien no se ve bien y ya topa mira que bonito se ve topa la secundaria ahí ahí están esta cadisita vamos a tener que darle hacia la izquierda y luego a la derecha si para continuar cuatro minutos y ya se va el sol amigos que está señores aquí andamos pensé que era la camioneta de Simón que se había descompuesto Simón anda ahorita en la costa Simón ahorita está en su casa cascándose la panza ay can hijo el hermoso kinder como la escuela ahí está el letrero guadalupe gómez marques será tu sobrino no? no pues si porque aquí hay muchos marques en este barrio así le pusieron el jardín no? como hace hoy en este no? hoy hoy en el soplete para calentar el aceite aquí se ponen muchos negocios y por aquí hay un político un político un político bernardino marques por aquí en este barrio para allá de nuevo cuento señores para que vean la colonia 2 de agosto laboratorio mira que colonia aquí hay dos laboratorios de análisis clínicos amigos para los que quieren saber que colonia nos estamos aventando amigo está huge y ya van tres minutos y ya no se ve el sol amigo ya no se ve y está en la calle 2 de agosto 2 de agosto vamos a hacerla también también tiene derecho aunque esté afegado las callecitas estas pero las casas que están pegadas a la plaza debieron haberlas arregladas mejor todavía pues todas las que van de oriente a poniente están súper deja que llegue otro grupo de personas que les guste luchadoras sociales se llaman luchadoras sociales y logran cosas que les arreglen las calles de norte y aguas pues ya vamos a terminar con este video señores de nueva cuenta agarramos un tramo de la Lucio Cabañas para agarrar la otra calle hace rato ya hicimos esa callecita por lo tanto amigos aquí están los amigos de hace rato han de decir bueno que tantas vueltas dan estos estos canijos no saben ellos que andamos haciendo pero nosotros nomás decimos pregúntenos 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 pregúntame cabrón pregúntenos pregúntame cabrón vamos a darle por aquí amigo así es de que amigos pues con mucho gusto mi amigo Manuel y su servidor regresamos aquí a la colonia 2 de agosto porque hubo callecitas que las traíamos en mente que no habíamos hecho muchas amigos ahí viene el panadero con el pan en triciclo y estos serán los amigos los amigos que venían de hacer pipí y por no ven y se dio a saltaron el mapi uno y uno vamos a darle por aquí derecho vamos vamos de aquí derecho vámonos así es de que denle el like amigos compartan amigos compartan amigos y suscríbanse suscríbanse y ayúdense a suscribir a otros y activen las campanitas y cuando lleguen a casa amigos no les pasen lo que a mí anoche quítenle los datos al teléfono pongan el wifi y a ver videos toda la noche amigos hasta la vista no me quitaste los datos no por eso cada rato gastas no das el consejo y te quedas con él pero como tengo wifi nomás lo cambia el wifi pero mientras ya te los coño hasta la próxima amigos hasta la vista y cuídense mucho chau